Alcido y compañía, centro la pelota queda ahí, ojo, ojo, ojo el disparo ¡Gol! Quedó la pelota en el rebote dentro del área y al 21 no perdona Y en el Jalisco, Leones Negro 1, Tapatío 0 Lo decíamos, ¿no? Que una asignatura pendiente del equipo Tapatío era el no consolidar los juegos Hoy el partido está a modo para una UDG que tiene experiencia Y este tipo de acciones, de rebotes, de balones a modo dentro del área Jamás te va a perdonar un jugador como Escalante Simplemente la vio a modo, la compitió y se atrevió Y la puso inalcanzable para el portero UDG necesitaba uno para vacunar a Chivas